¿Cómo interpretan esto que está ocurriendo aquí en la ciudad? Sí, efectivamente, pues, levantarle el tema de la discusión, del tema de la comunidad al presidente de nuestras ciudades. Estamos metiendo las células donde estamos colaborando todas las autoridades locales, estatales y federales para tratar de disminuir el tema este de los homicidios. Estamos trabajando en la cuestión de la operatividad en ese sector, ya que si de alguna manera les ponemos una presencia lo modifican la situación, o sea, lo que están haciendo hasta el interior de los domicilios donde es más complicado para un patrullaje poderlo localizar, pero en eso estamos trabajando. La participación de la Guardia Nacional, ¿llegaron algunos elementos aquí para apoyar con algunas células y patrullajes? Tenemos ya unas células definidas en conjunto con los tres niveles de gobierno, con lo que comentaba hace unos momentos y precisamente los traemos en ese sector donde se están ahí haciendo una discusión por el territorio. Siguen siendo, obviamente, rivalidades, ¿no? Sí, rivalidades entre los grupos criminales y sobre todo el territorio de la distribución del necromodeo. Ese es el tema principal. Yo creo que tenemos esa lectura y por eso necesitamos trabajar.